El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esa tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta en cambio andaba afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor, Marta, Marta, andase inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es del tiempo ordinario, no es de la memoria de hoy, va continuando con el profeta Jeremías. Y Jeremías con esta imagen de este cinturón de lino en el agua que se estropea, nos pone al pueblo de Judá, que se estropea, que ha sido creado para Dios y que pasa de Dios. No quiere saber nada de Dios. Y por eso pagará el pueblo de Judá por esta forma de ponerse contra Dios. ¿Cómo pagará? Lo veremos más adelante. Al final será ese exilio, esos 70 años en Babilonia, ese desaparecer como pueblo, el quedarse en nada, desaparecer como nación, no son nada. Aunque al final viene este arrepentimiento del pueblo que reconoce el mal mucho después y volverá a ser nación y volverá otra vez a ir a lo que es Judá. Pero veamos que esto es lo que está pasando exactamente aquí, en nuestra Europa, una Europa que como Europa nació cristianamente, era la Europa que unía a la cristiandad. Y los países de Europa, sobre todo en estos últimos 70 años, 60 años sobre todo, pero ya antes, esto empieza desde antes, pero han decidido no solo borrar a Cristo, sino burlarse de Cristo, burlarse de Dios, despreciar a Dios y en todo burlarse de Él. Y eso conlleva, sin darse cuenta, nuestra Europa, la desaparición de Europa, antes o después. Europa está destinada al fracaso absoluto. Lo que pasa es que siempre, y aquí es la esperanza, siempre queda un resto de Israel, unos cuantos fieles. Y estos cuantos fieles, si se dejan llevar por la gracia, y Dios lo quiere así, pueden regenerar Europa. Humanamente imposible, pero divinamente Dios puede todo con su gracia. Y ahí el no perder nunca la esperanza y el vivir cristianamente bien para que Dios haga en cada uno lo que Él quiera. Mientras que el Evangelio de hoy sí que es ya de esta memoria de Santa Marta, hoy Santa Marta, San Lázaro, Santa María. Y ahí nos presenta lo que clásicamente, aunque a mí no me gusta así, se decía la vida activa y la vida contemplativa. Marta, 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 tú te preocupas de muchas cosas. Representaba la vida activa, pero la vida, lo que la parte mejor es la vida contemplativa, escuchar al Señor. Hoy sabemos que no es exactamente así, que esto, pues ha podido servir para una cierta catequesis en algún momento. Pero hoy sabemos que la vida cristiana tiene la doble versión, y esto en todos. Una vida contemplativa es la vida de formación, de estudio, de oración, de contemplar al Señor y el Evangelio y sus cosas. Y la otra parte que es la vida activa, es la vida de cada día, lo normal, el trabajo, las cosas, las personas, la familia. Las dos cosas van juntas, cada una con sus momentos. Vida activa y vida contemplativa no se oponen. Incluso en aquellas órdenes religiosas de vida contemplativa, más de la mitad de su vida no es la contemplación, es el trabajo. Es trabajo y oración, oración y trabajo. Vida activa y contemplativa, las dos, una y otra. A nosotros nos ha de enseñar, no basta hacer muchas cosas. El mismo Papa tantas veces lo dice, el activismo solo no funciona. Se necesita vida interior, se necesita vida de oración, se necesita vida en la que Cristo esté siempre presente. Y en eso, cosa buena y santa es la misa de cada día. Claro que sí, es ese momento especial de encontrarnos cada día con Cristo. Y después, todo aquello que nos toca vivir en cristiano, en la vida ordinaria, en las cosas de cada día, para ofrecérselo todo al Señor, Él que es dueño y amo de todo. Gracias. 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 Gracias.